mis queridos youtubers como ustedes saben y si no lo supieron pues entonces lo están sabiendo por mí el día de hoy fue el OS en punto de las 12 del mediodía fue el lanzamiento de los nuevos dispositivos de Apple se decía que iba a hacer el lanzamiento del iPhone 5 el tan ya famoso teléfono de Apple se decía que hoy iba a ser presentado por esta compañía de la manzanita mordida bien pues entonces vamos a presentar como que lo más relevante de esta conferencia que se llevó a cabo el día de hoy tuvo una duración como de hora y media aproximadamente yo la estuve presenciando en vivo entre las principales características que tuvo esta conferencia bueno estuve hablando más o menos de las diferencias entre el sistema operativo de Macintosh Lion que es el nuevo y Windows 7 algunas este aquí vemos este el iPod que ha consumido gran parte del mercado el 78% de los reproductores móviles aquí vemos todas las gráficas que ha presentado Apple habló también de la tableta número 1 que se ha consolidado el iPad habló hablaron también de lo que será el nuevo iOS 5 que tendrá notificaciones que tendrá integrado Twitter o Twitter lo tendrá integrado que al darle doble clic a la pantalla bloqueada te aparecerá el botón de cámara podrás accesar acceder más rápido a la aplicación cámara pues sí en sí hablo de unas actualizaciones las 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 actualizaciones van a ser mediante wireless te va a estar informando mediante la conexión Wi-Fi que hay una nueva versión de iOS para tu dispositivo que si la quieres instalar esto aquí vemos el iOS 5 es compatible con iPhone 4 iPhone 3GS iPad 1 y 2 y iTouch tercera y cuarta generación el lanzamiento se dice o se está programado para el 12 de octubre de este año aquí vemos entre otras la aplicación dieron a conocer la aplicación esta aplicación nueva que se llama Find My Friends que te permite ubicar a tus amigos en donde están físicamente el iCloud también va a salir el 12 de octubre y respecto al iPod anunció seis nuevos colores de iPod Nano anunció nuevos skins para el reloj puedes usar tu iPod Nano como un reloj esos son los costos de iPod Nano de 8 GB y de 16 y en iPod Touch está catalogado como el número uno de juegos portátiles hay un lanzamiento de iPod Touch ahora en color blanco y esos son los costos habrá versión de 8 GB en 199 dólares y pues el esperado iPhone 5 no fue más que un iPhone 4S que es digamos unas que otras mejoras del iPhone 4 como un procesador A5 de doble núcleo para mejores gráficos la batería va a rendir mucho más la conexión de la antena obviamente es mejor el tiempo de descarga de información va a ser considerable doble dos veces más más rápido y tendrá una cámara de 8 megapíxeles y grabará video en Full HD 1080 aquí está Full HD 1080 píxeles entre otras características presentan a Siri Siri es un asistente de voz parecido al al voice control al control de voz sin duda este han estado mejorando este aplicación aquí pueden ver que está toda la conferencia dictación pueden dictarle a Siri y Siri va a escribir sus correos pueden preguntarle información y pues si se las contestará actualmente Siri solo está disponible en inglés en francés y en alemán pero es una versión beta que esperemos en sus próximas actualizaciones ya cuente con idioma español eso es solo digamos las novedades también se comentó que hay un iphone 4 de 8 gigabytes a un precio muy módico de 100 dólares pero sin duda no no lo creo tan bueno el lanzamiento del iphone 4 s será el próximo 14 de octubre en los estados unidos y para el 27 28 de octubre lo tendremos por aquí en la ciudad de mexico incorporación de pestañas en el mismo safari iCloud ya lo dijimos estuve tuiteando en tiempo real find my friends te permite ver donde están fisicamente tus amigos y pues el iphone 4 s tendrá doble memoria ram de 1 giga y contará con chip de A5 procesador y pues pueden checar directamente en la página de Apple ya lo están anunciando aquí también trae toda la información es el iphone 4s mucho mucha gente pues estuvo esperando ver si lanzaban el iphone 5 pero pues mucha gente si se quedó con con más expectativas esperaba mejor mejores cosas de Apple pero pues esperemos hasta la próxima conferencia que nos ofrezca espero sus comentarios no olviden suscribirse mi nombre es Omar desde Monterrey México recuerden este dejen sus comentarios pásensela bien y nos vemos en el próximo video